En breve empezarás a escuchar SER TU SER TRANSFORMACIONAL. Te damos la bienvenida antemano a este espacio de información, creación e imaginación y visión, en donde juntos podremos encontrar diferentes alternativas a la salida, desde un espacio de conciencia expansiva a un universo de posibilidades. Comenzamos en breve. Comenzamos en breve. Comenzamos en breve. Y para los que te lo vean, bueno, pues este día de hoy estaremos continuando hablando sobre la temática sobre el enneagrama, sobre los arquetipos. Y bueno, este justamente estaba charlando con una amiga y con unos amigos sobre desarrollar un taller muy pronto impartido por tu persona, por mí. Y bueno, un taller que habla de una temática muy, muy importante en el día a día y que yo en carne propia lo he vivido. Justamente hace algunos días estuve con temperatura y bueno, lo curioso fue que durante la temperatura no podía dormir y venían a mí imágenes de diferente tipo. Cuando las personas sufren de cierta temperatura por el cambio climático, cuando te va a dar gripa o cuando tu cuerpo está realmente bastante alterado, ¿verdad? Entonces, se dan esos casos de temperatura, ¿verdad? Entonces, durante la temperatura tuve una experiencia muy singular, es que veía de cierta forma objetos, símbolos. Pero entre esos objetos que miraba, era mi celular y yo sentía que mi celular no me estaba haciendo un bien al ponerlo al lado de mi cama. Y creo que todos lo sabemos inconscientemente, inconscientemente, pero muchas veces lo ignoramos. ¿Por qué? Porque somos seres de energía, somos tanto así que a veces las personas toman bebidas energéticas, tomamos café o tomamos alguna bebida energética o tomamos algún suplemento, ¿verdad? Entonces, este, esa fue mi experiencia durante estos días que tuve temperatura. Entonces, justamente hace mucho tiempo, yo tuve una, prácticamente estuve estudiando un curso que se llama MyFunes. Quizás ya lo has escuchado y MyFunes en ese aspecto lo puse en práctica porque simplemente miraba los símbolos y todo me daba vueltas. Quizás alguna vez has experimentado eso. Y bueno, yo solamente miraba los objetos pasar y simplemente me puse a practicar MyFunes. Por algunas horas no pude dormir, pero estuve practicando la atención plena en no engancharme en ese momento ni en los objetos. Entonces, estuve practicando con algunos amigos sobre mi experiencia y, bueno, me dijeron, ¿por qué no haces un taller sobre MyFunes? Ya que has tenido experiencia y ya que he tenido la capacitación adecuada y profesional y la certificación. Entonces, este, lo que te quiero decir es que MyFunes es una práctica en la que te apoya a vivir el presente. ¿Cuántas veces en el día a día no vamos viviendo deprisa? Vamos encaminándonos al trabajo y pensando miles de pensamientos y cuando ya llegamos al trabajo y llegamos un minuto antes o llegamos a la hora, si ese es tu caso, tu cuerpo todavía sigue tenso. El estrés no es malo, el estrés es una luz o un síntoma, ¿verdad? Pongámoslo así, es un síntoma que te apoya a saber que tienes que hacer las cosas y que tienes que alcanzar las metas y que tienes que estar alerta, pero hay límites. Entonces, cuando ese estrés llega a superar el límite, es cuando ese estrés que nos podía haber apoyado en algún momento, se convierte en nuestro peor enemigo y de ahí vienen muchas enfermedades y dirás, bueno, nuestras células se regeneran constantemente. Pero si no les damos un espacio a nuestro cuerpo para recuperarse, es ahí cuando empezamos a perder la salud. Y siempre es bueno estar observándonos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor con nosotros mismos y de esto trata MyFunes. Bueno, pues prácticamente es un taller que próximamente voy a empezar a desarrollar, es uno de mis primeros talleres vivenciales en persona aquí en el sur de Los Ángeles, en el área de Los Ángeles. Entonces, ya estamos estructurando esa parte, pero vamos a hacer un demo completamente formal, por si tú te quieres inscribir y te vamos a dar una certificación para ti que tú eres, probablemente te dedicas al aspecto de la salud mental o física o espiritual. Y bueno, pues es prácticamente una práctica budista con 2.500 años de antigüedad, no tiene que ver nada con religión, simplemente con el hecho de escuchar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y simplemente vivir el momento del infinito, el momento del infinito es el momento del presente, vivir este momento, como en mi caso, en ese momento estaba yo teniendo alta temperatura, mi cuerpo necesitaba reposo, necesitaba descanso, por eso es que es las gripas. Cuando te da gripe, no te quejes, ¿por qué? Porque es parte de una limpieza, de una desintoxicación que tu cuerpo está haciendo, nada es bueno, nada es malo, todo es perfecto. Y bueno, en ese momento simplemente viví ese momento presente, no pensaba que era algo más grave, simplemente viví en ese momento, vivir el presente, vivir el aquí y el ahora. Y bueno, esto también tiene que ver con nuestro programa de hoy y nuestro programa que hemos estado haciendo sobre las personalidades. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte un poquito sobre la personalidad del ser humano, ¿verdad? Quiero hablarte del yo, super yo y el ello. Ya algunos amigos que han estudiado psicología me entenderán muy bien de qué se trata todo esto, ¿verdad? Bueno, el ello, yo y super yo. Bueno, la sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está el ello. Es la parte oculta de la personalidad e intelecto, viene siendo la primera manifestación de la mente humana, es decir, el estado mental del recién nacido, más información adquirida, por ejemplo, alguien puede no recordar conscientemente algo que aún tiene en la memoria, en el inconsciente. En esta división no son válidas las leyes lógicas del pensamiento consciente, el ello solo busca la satisfacción de los impulsos orgánicos, no se haya allí prácticamente noción del tiempo y no hay noción de lo que está bien o mal. Es una máquina de crear impulsos para su ego y bueno, cada una de las personalidades que vamos a ver durante estos programas. Vamos a empezar de uno a nueve y después las vamos a ir organizando y vamos a ir estructurando cómo se conectan entre sí y para poder ver qué aspectos de nuestra vida ocupamos modificar y cambiar en el día a día. Y poco a poco tú te vas a ir identificando y vas a decir, bueno, yo creo que el aspecto de mi vida es el que tengo que trabajar es la flojera. Otros puedan decir la ira y otros puedan decir la indecisión, la indisciplina y poco a poco ir identificando e ir viendo hacia adentro sin juzgarlos, sin criticarlos. Pero si nos criticamos, nos vamos a criticar de una forma constructiva, no de una forma agresiva, no atacándonos a nosotros mismos, porque nuestros mejores aliados somos nosotros. Y al final, si nosotros nos hacemos daño, no hay peor persona que se pueda hacer daño que tú. Y bueno, aquí se encuentran todos los datos almacenados desde que hemos nacido y hasta incluso algunos recuerdos del diente de la madre y del momento, del parto, momento bastante determinante en el desarrollo postural del niño o futuro adulto. Según algunos parapsicólogos opinan, en esta división de la mente, al no haber noción del bien y el mal, no se encuentran conflictos. Lo único que hay son impulsos, que algunos pueden ser conflictivos y a gran cantidad de información. Así que es donde comienzan a formar nuestros pensamientos, que son en su momento inicial, tan solo impulsos a satisfacer una necesidad del organismo. Este es el ello. El yo es lo que está conectado con la realidad. La realidad viene siendo algo así como la parte consciente del ello o una parte más exterior o la que sea modificado por estar en contacto con la realidad presentada. Es así, por ejemplo, que si nos encontramos en el medio de un almacén comprando productos y nuestro cuerpo pide renovar energías, el ello lo notará y comenzará a mandar impulsos para comer, porque sabe que estamos rodeados de comida. El yo y la próxima división que veremos que es el super yo, como se encuentran en contacto con la realidad, saben que si no pasamos antes por la caja registradora para pagar, no se puede agarrar y abrir un paquete para comer, porque no está permitido, tal vez es así que el yo le envía continuamente información al ello, como tratando de hacerse entender en realidad. El yo domina la descarga de los impulsos que envía el ello generalmente. ¿Qué te quiere decir con esto? ¿Qué te quiere decir con esto? Toda la función del enegrama, no me estoy adelantando, pero dentro de nosotros hay múltiples personalidades del ser humano. La cuestión es cómo las manejamos, cómo negociamos con esas personalidades que hay dentro de nosotros y cómo es que esas personalidades llegan a afectar nuestra vida. ¿Por qué? Porque genéticamente en nuestro ADN se almacenan memorias, memorias ancestrales, memorias milenarias. Cada persona es diferente, cada persona es sin igual, no...